Tras el parón por la fecha FIFA llega la cabalística jornada 13 Aguascalientes con el enfrentamiento Necaxa contra León este domingo a las 17 horas en el Estadio Victoria. Los Rayos con 21 puntos en plena cacería de puestos de liguilla para entrar de manera directa y La Fiera con 17 unidades buscando seguir con la escalada luego de tres partidos sin derrota. Por ello se presentó en rueda de prensa el mediocampista Brian Garnica. Bien, la verdad que el equipo llega motivado sabiendo que estamos peleando los puestos de liguilla directo que es lo que por ahora estamos aspirando y concentrado para salir a hacer un gran partido de fútbol, sobre todo que es acá en casa para que la gente también nos apoye y lo disfrute. Respecto a La Fiera el ex rojinegro señaló. Sabemos que León es un equipo que juega bien, pero nosotros concentrarlo nuestro, sabemos que en casa nos hemos hecho muy fuertes, sabemos defender y a la hora de atacar creo que estamos concretando los que tenemos. Ellos sabemos que están peleando también por entrar a liguilla, están ahí justo a cuatro puntos de nosotros me parece y creo que va a ser un envío anímico para nosotros el ganar, despegarnos y meternos directamente a pelear los puestos de arriba. Este duelo Necaxa contra León Tildado como clásico, los de Aguascalientes llegan con equipo completo, mientras que para los guanajuatenses todavía es duda si Andrés Guardado podrá estar en el partido. Ya en la parte estadística, este duelo en tierras hidrocálidas se inclina para La Fiera, que en los últimos diez juegos goza de siete victorias y apenas tres derrotas. Para Quiero TV Deportes y silbatazo inicial, Alex Medina Susarrey.